Muy buenas mis queridos brujos y brujas de la acuarela, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que te voy a estar comentando el proceso de esta acuarela. Este cielo que estuve pintando durante este verano con todo el calor, como ves voy a estar pulverizando constantemente, ya lo verás, porque además estoy trabajando un tamaño imperial, 56 x 76 centímetros de acuarela, por eso casi como ves no cabe en el plano. He empezado con la base de los azules del cielo y he trabajado las nubes en negativo. Me vas a disculpar que no he podido poner la foto de referencia, que siempre suelo ponerla en el vídeo arriba a la derecha, en este caso no está porque ha sido imposible encontrarla. No la he encontrado por ningún lado, ni por el ordenador, ni en los archivos del Google Drive, en ningún sitio, es muy raro. No sé qué ha pasado pero ha desaparecido. Como estás viendo vamos a empezar a perder el miedo al blanco del papel y a los volúmenes de esta nube y vamos a empezar ya marcando de una vez todo, todo el sombreado, toda la base de color. Este tono de sombreado de nube no es ningún secreto, alguna vez lo he comentado, pero se constituye básicamente de siena tostada, carmín y azul cobalto o azul ultramar y de ello vamos haciendo variaciones en las proporciones de los tonos para ir obteniendo diferentes colores, diferentes matices. Y bien, como ves una vez puesta la base, que por cierto mayoritariamente estoy trabajando con la paletina, vale, porque estamos en un tamaño bastante grande y estoy usando la paletina de Skoda número 15 de pelo natural de ardilla de petit gris. Me va genial esta paletina, tengo la 15 y la número 20 también la tengo. Y como vas a ir viendo voy combinando con este otro pincel, es un pincel oriental, que me va estupendo. Y este pincel nos va a ir bien para trabajar ya los detallitos más pequeños de las formas y volúmenes del sombreado de la nube y también para hacer lifting, ahora lo vas a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos añadiendo con la paletina, básicamente, seguimos dando una capa de pigmento, porque estamos trabajando en un papel ahora tan grande, esto también tienes que tenerlo en cuenta tú, cuando estás pintando en tus tamaños habituales, más normales, ¿vale? Es lo mismo, tienes que tener en cuenta la saturación de los pigmentos, que los principiantes me acostumbráis a hacer unas acuarelas muy pálidas, con muy poco color. ¿Y por qué pasa esto básicamente? Primero, porque os da miedo coger pigmento de la paleta, que no os dé miedo a coger mucho color y mezclar mucho color. Y luego porque la acuarela se trabaja con agua, entonces el agua nos va a hacer que el pigmento se diluya en el papel y aunque tú en la paleta lo veas un poco más saturado, luego al añadirlo en el papel se va a fusionar con el agua, se va a expandir por el papel y con el agua se va a palidecer, entonces es normal y es habitual que tengamos que a veces que insistir bastante y volver a añadir más saturación, más pigmento, sobre todo si vemos que de primeras nos hemos quedado cortos. Y además, claro, en este caso, como estoy trabajando en este papel tan grande, pues será más obvio y es más habitual que entonces tenga que estar cogiendo más pigmento y repasando algunas zonas, como vas ahí viendo. ¿Ves? Ahora estoy poniendo con la paletina digamos esta segunda tanda de pigmento para dar ya más volúmenes concretos y como ves siempre vas a ir viendo que siempre estoy pulverizando, ¿de acuerdo? Y entonces continuamente pues voy a ir mezclando más pigmento. ¿Ves? Ahora ya voy dando con la paletina un poco más de oscuridad, insistiendo en la saturación, pero ya sobre todo centrándome en la saturación de la parte inferior de la nube, ¿vale? Porque ahí es donde vamos a tener la máxima saturación, la máxima oscuridad para que esta nube pueda tener mucho más volumen y porque en la panza de la nube también es donde se acumula más, ¿no? Todo el agua que carga la nube y además es la parte donde toca la sombra, estamos de día y el sol incide en la nube por arriba y nos va a acentuar y nos va a dar mucho más interés en la nube pues que el sombreado sea más marcado en la parte inferior, por eso vas a ir viendo que lo voy a ir marcando más. Y estas nubes pues como ves hay que ir trabajándolas así por volúmenes, por formas redondeadas siempre, ¿vale? Las nubes son redondeadas, algodonosas y acostumbran a este tipo de nubes a tener las cúpulas, estos volúmenes en forma de cúpula y en la parte de arriba, ¿no? Digamos de la forma ovalada de la cúpula pues tendremos la luz y se nos crearán como arcos, pequeños arcos blancos y eso le va a dar mucho interés y mucho volumen. Bien, como ves toda la zona superior de la nube siempre la estoy trabajando con el pincel pequeño porque en la parte de arriba es donde vamos a tener los volúmenes más pequeños, ¿vale? Este es otro tema básico que esto lo cuento muy detalladamente y con ejercicios concretos para que podáis trabajarlo bien, lo cuento en la escuela de acuarela que tienes el enlace, te lo dejo por aquí abajo y tienes en pantalla aquí el enlace es escuela.claudiallovera.com Y por cierto, además, también tienes una clase totalmente gratuita en la que vas a descubrir las 5 claves para dominar el agua en la acuarela. Clase imprescindible, ya sea que estés empezando con la acuarela o que ya lleves un tiempo pero a veces puedes sentir que estás estancado, estancada y que no notes avances y a lo mejor tus acuarelas siempre lucen, como te he dicho antes, o bien pálidas o incluso con trazos muy secos, poco difuminados en la acuarela tenemos que potenciar estos efectos del agua, entonces es básico que conozcamos estas 5 claves que te voy a mostrar en esta clase gratuita ¿De acuerdo? Para inscribirte solo tienes que dejar tu nombre y tu correo y aquí debajo te dejo el enlace, es muy fácil la recibirás inmediatamente en tu correo. Y como digo siempre en Instagram, tus acuarelas dejarán de verse más secas que la arena de un desierto de verdad, es que estas claves que te cuento las podrás aplicar inmediatamente en cuanto te pongas a pintar tu próxima acuarela y ya podrás ver cambios, te lo aseguro que vas a ver cambios. Como ves ahora con el pincel pequeñín, pues estoy difuminando y además estoy haciendo lifting. Lifting es una palabra inglesa que significa levantar, pigmento entonces el lifting me ayuda a sacar blancos, si en algún lugar quiero dar algún volumen más de, como te he dicho, de estas pequeñas cúpulas que tienen los volúmenes de las nubes, para que quede la zona más clarita y blanquearla y sacar el blanco del papel pues hago estos pequeños liftings con el pincel pequeño y como ves doy por terminada esta nube, ves que volumen que ha sacado y ahora vamos a ir a por las nubes lejanas y aquí un truquito, te voy a hablar de mi técnica del doble pincel esta técnica consiste en, como ves, primero tengo en la mano te lo cuento porque no se va a ver muy bien así a cámara rápida pero primero tenía en la mano el pincel pequeñito y luego este pincel pequeñito me lo he puesto entre los dedos para poder coger el otro pincel, el pincel que carga pigmento, el pincel oriental y así ya con estos dos pinceles en la mano, pues con el pincel oriental voy añadiendo carga de pigmento, voy añadiendo el sombreado de las nubes y luego giro la muñeca, voy girando muñeca y con el otro pincel voy suavizando y difuminando este sombreado y eso me permite ganar tiempo y puedo ir más rápida añadiendo pigmento y difuminando añadiendo pigmento y difuminando y voy replicando este mismo procedimiento para todas estas nubes que como ves se nota que están más lejanas en el horizonte primero porque son más pequeñas y segundo porque están más abajo y por las líneas de perspectiva que por cierto todo esto también te cuento en la escuela pues se logra esta profundidad y ahora ya solamente para continuar he tenido que secar un poquito con el secador porque me interesaba poder trabajar ahora estas montañas con un perfil más definido no quería que me explotara el pigmento y bueno como puedes ver aquí tienes la acuarela final espero que te haya gustado que hayas disfrutado viendo el proceso y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo un besito ¡Gracias!